Siempre en el mismo departamento, un contingente policial resguarda las cercanías de una hidroeléctrica, esto después de registrarse un tiroteo protagonizado por pobladores armados. La tensión se continúa agudizando en Izquichis, Huehuetenango, donde un grupo de pobladores fuertemente armados se oponen a las operaciones de una hidroeléctrica. Ayer la jornada fue violenta y producto de un enfrentamiento que incluyó disparos. Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil resultaron heridos, uno de ellos por proyectil de arma de fuego. El gobernador de Huehuetenango ordenó el despliegue de policías en la zona de conflicto con el objetivo de garantizarle la vida a los pobladores ajenos al problema. Además, también se confirmó que un convoy de 60 agentes y soldados con vehículos blindados permanecerán en el lugar el tiempo que sea necesario para retomar el control e identificar a las personas armadas. El último hecho violento ocurrió esta madrugada. Se sabe que las personas armadas lograron hacer daño en las instalaciones de la empresa industrial. La PNC investiga a quién pertenecen las armas y cómo lograron obtenerlas. La Policía Nacional Civil, a través de la Comisaría de Huehuetenango, impondrá las denuncias correspondientes a la PGN y al Ministerio Público, en virtud de que mujeres y niños fueron utilizados como escudos humanos. Ellos realizaban disparos y se escudaban de una forma, podemos decirlo, cobarde detrás de estos niños. Se observaban que no pasaban de 10 años algunos y algunos eran menores, según las fotografías que la Policía Nacional Civil logró recabar en el lugar. Y estos individuos realizaban disparos aún en la presencia de los menores de edad. Eso es ponerlos en riesgo, es un delito. Debe ponerse la denuncia correspondiente por parte de nuestra institución, ante la PGN, para que tome las cartas en el asunto, hacer la investigación correspondiente a través del Ministerio Público. Y si hay una vulneración de los derechos de los niños, pues deben de ser retirados de la potestad de sus padres.